¡No se rienda, muchachos! ¡Mecánico avistado! Hemos perdido el objetivo Echo. ¡No, no, objetivo! ¡No, no, objetivo! ¡Tanque enemigo! ¡No, objetivo! ¡No, objetivo! ¡No, objetivo! ¡Avión enemigo avistado! ¡Veo a un médico! ¡Avión enemigo! ¡Ahí va Potikín! ¿Está herido? ¿Puedo curarle las heridas? ¿Quiere que le cosa la herida? ¡Esas heridas! ¡Yo me ocupo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Granada va! ¡Puedo curarle las heridas! ¡Micro! ¡Puedo curarle las heridas! ¡Botikín! ¡Úsa lo! Hemos perdido el objetivo Bravo Un avión, ahí arriba Un avión, ahí arriba ¡Listo! ¡Listo! ¡Avión enemigo avistado! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Por aquí es enemigo! ¡Vuelve a la zona de combate! ¡He avisado a un soldado enemigo! ¡Hemos tomado el objetivo Delta! ¡Vamos! ¡Capturen el objetivo! ¡Tanque enemigo por allí! ¡Un tanque por allí es de los suyos! ¡Han visto! ¡Un tanque enemigo! ¡Han visto! ¡Un tanque enemigo! ¡Soldado enemigo avistado! ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡Un avión! ¡Ahí arriba! ¡Un avión!